Vamos a ver el tema de los temas viejitos pero bonitos que vienen sonando en el marco musical de su amigo de hoy mañana y siempre en Fugitivo Sanitario para saludar a toda mi gente, bueno muy gente que nos hace la invitación para estar con todos y cada uno de los presentes Vamos a ver este tema bonito y este es para recordar a mi gente, ranchera Y esto dice Hola Luis Vargas Hola señor Marcos Vamos al rancho, oiga Hola compa 24, uno para adelante, oiga Cuatro mil más tan solo ha quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y chiquita, lo triste que está Las salmeras se oran con su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Música 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 Los despojos de los despojos de aquella casita, tan blanca y chiquita, lo triste que está Música Los despojos de los despojos de aquella casita, tan blandita comociendo en el gabinario. Cuatro mil más tan solo han quedado Pues mi madre la regaba Ay, 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 ay Los piones y arreos ya todos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste morena Por eso me quise estar cuando a llorar Y recordando las tardes felices Que pasamos juntos en aquel lugar Y vamos al rancho Y este es puro publicidad A donde le pueden ser, pues ahí quedó, ahí quedó Cuatro mil fans, uno de los temas viejitos pero bonitos Que vienen incluidos en...